Tras dos años de bloqueo, la ley de la eutanasia ha vuelto al Congreso y esta vez sí ha comenzado ya su tramitación, con los votos a favor de todos los grupos políticos, salvo PP y Vox. Vamos a explicarles cuáles son las claves de la proposición de ley de regulación de la eutanasia. ¿Quién puede solicitarla? Será el propio paciente el que tenga que solicitarla de forma libre, voluntaria y consciente, no podrá hacerlo ningún familiar, ni padres, ni hijos, ni cónyuges. ¿En qué supuestos? El paciente tendrá que ser siempre mayor de edad y tener una enfermedad grave, crónica e invalidante o una enfermedad grave e incurable con un pronóstico de vida limitado. Si en cualquier momento de la solicitud el paciente decide volverse atrás, puede desecharse sin ningún problema. Desde las asociaciones denuncian que, por ejemplo, se quedan fuera las enfermedades psiquiátricas. ¿Cómo se puede solicitar? El primer paso será siempre con el médico del paciente. Tendrán que hacerse dos solicitudes por escrito de forma voluntaria y consciente. Entre una y otra pasarán unos 15 días. La ley recoge también la excepción de que si la muerte o la capacidad para otorgar consentimiento es inminente, podrá acelerarse ese proceso. En el resto de casos, en los ordinarios, el periodo mínimo desde que se solicita hasta que se pueda llevar a cabo la eutanasia es de 32 días. ¿Cómo se evaluará? Serán dos médicos los que evalúen al paciente, pero también habrá una comisión de evaluación y control que hará una nueva valoración. Esta comisión la designarán las comunidades autónomas, lo que ha generado cierta polémica en el caso de que esta comisión deniegue la solicitud, siempre podrá ser recurrida. Procedimiento. En el caso en el que se apruebe la ley de la eutanasia hay dos modalidades. Podrá ser el médico el que suministre la sustancia al paciente o también podrá suscribirla para que sea el mismo el que se la autoadministre. Podrá hacerlo en un hospital público, en uno privado o también en casa. Además, la ley recoge el derecho de los médicos a la objeción de conciencia. Despenalización y confidencialidad. Se modificará el código penal para no castigar a los profesionales que lleven a cabo la eutanasia. Además, siempre se garantizará la intimidad de los pacientes en cualquier centro hospitalario.